Mateo, capítulo 24, versículo 15. El versículo 15 de Mateo 24 es parte de un discurso profético de Jesús sobre los últimos tiempos y el fin del mundo. En este discurso, Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén y la llegada del fin de los tiempos. El versículo comienza diciendo, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que habló el profeta Daniel, puesto en lugar santo, el que lee, entienda. Esta frase hace referencia a una profecía del libro de Daniel en la que se habla de una abominación que será colocada en el templo de Jerusalén. Según algunos estudiosos de la Biblia, esta profecía se cumplió en el año 167 a.C. cuando el rey Seleucida Antíoco 4 Epífanes profanó el templo de Jerusalén colocando una estatua de Zeus en su interior. Sin embargo, Jesús está haciendo una nueva predicción aquí, diciendo que algo similar sucederá en el futuro. Jesús continúa diciendo, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Esta frase sugiere que cuando se cumpla esta profecía, los habitantes de Judea tendrán que huir de la ciudad y refugiarse en los montes para evitar la destrucción. El versículo 16 continúa, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Esto significa que aquellos que estén en la azotea de sus casas en el momento de la destrucción no deben perder tiempo bajando para recoger sus pertenencias, sino que deben huir de inmediato. En el versículo 17, Jesús advierte, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Esto significa que aquellos que estén trabajando en el campo en el momento de la destrucción no deben detenerse a recoger sus pertenencias, sino que deben huir inmediatamente. En resumen, el versículo 15 de Mateo 24 es una advertencia profética de Jesús sobre la llegada de un momento de gran destrucción en el futuro, en el que los habitantes de Judea deberán huir a los montes para salvar sus vidas. Esta advertencia sugiere que el momento será tan caótico que incluso detenerse a recoger pertenencias podría poner en peligro la vida de las personas.